El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha cumplido satisfactoriamente con la entrega de documentación a alumnos de la Sección 59, señaló Joaquín Echeverría Lara, secretario general de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo, informó que tal como lo marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, iniciarán el nuevo ciclo escolar 2016-2017 el próximo lunes 22 de agosto. Echeverría Lara señaló que pese a que en años anteriores se había priorizado la entrega de documentación a los alumnos de la Sección 22, en esta ocasión se les entregó en tiempo y forma. Además, confió en que así permanezca en los futuros ciclos escolares. En los meses previos al fin del ciclo escolar, habíamos informado que el gobernador del Estado y el director general del IEPO se habían comprometido a que la documentación, como son los certificados y los reportes de evaluación, se iban a dar en tiempo y forma sin retraso alguno. Y bueno, hoy queremos informar que sí cumplieron y por ello queremos aprovechar también el espacio para agradecer al gobernador por este compromiso que sí sucedió a favor de los niños y jóvenes que atendimos como Sección 59 de Oaxaca. Más que preferencia, era una situación de retrasos que se generaban y efectivamente a la otra sección siempre le han dado la documentación ahí en tiempo y forma. Y en el caso de nosotros, en los años centrales, como ha estado documentado, sí se retrasaban mucho por las diferentes presiones que tenía el gobierno del Estado. Pero bueno, en este ciclo escolar pues no sucedió de esa manera y pensamos que ya de aquí para adelante va a ser de manera normal. El calendario del Acero establece el 15 de agosto la reanudación de las actividades educativas con reuniones del consejo técnico para revisar, diríamos, las fallas, los aciertos del ciclo escolar anterior y en este ciclo plantear ahí las metas a alcanzar. De igual manera, organizar lo referente al ciclo escolar, las comisiones, la distribución de grupos y preparar también lo que es la inauguración del ciclo escolar que va a ser el próximo lunes 22 de agosto, tal como lo marca la Secretaría de Educación Pública. Respecto a la decisión de la Sección 22 de no iniciar el ciclo escolar hasta obtener resultados favorables en las negociaciones con la Secretaría de Gobernación en cuanto a la derogación de la reforma educativa, dijo siempre respetar sus decisiones de la gremial, mantenerse al margen de la situación y apegarse a lo que dicta el calendario oficial de la SEP, así como a lo que establece la reforma educativa. En ese sentido nosotros hemos manifestado nuestro respeto hacia lo que ellos vienen haciendo y hacemos votos porque las respuestas a sus planteamientos sean positivas y en ese sentido pues nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo desde hace 10 años, tal como lo marca la Secretaría de Educación Pública y en este tiempo con la reforma educativa. También poder precisar que como agremiados a la SEP, vamos a trabajar el calendario escolar de 200 días. Con información de Francisco Márquez, MVM Televisión.